Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas desde Brickleton, Miami. Vamos con una descripción físico, psíquica, emocional, atlética, deportiva y de performance de las 10 selecciones de Sudamérica. Comencemos por Venezuela. Venezuela es una selección típica de college americano, ¿ok? Mucha velocidad, zapatazos de larga distancia, ¿ok? Bolas aéreas, ¿ok? Muy atléticos, mucho entusiasmo, pero todavía les falta consolidar un sello futbolístico. Es un fútbol típicamente de college americano, ¿ok? Pasemos a Colombia. Colombia nos ha regalado en los últimos 20 y 25 años el mejor fútbol de Sudamérica, ¿ok? Colombia tiene un toque mágico, ¿ok? Colombia ha entendido un poco lo que vendría a ser el concepto del fútbol moderno, no del fútbol precisamente tradicional, histórico. Esa es otra selección. Pero Colombia ha recogido esa delicadeza, esa exquisitez, ese gustito por tocar la pelota, por asistirla y hasta por embocarla, ¿no? Colombia nos ha traído, yo pienso que el mejor fútbol de Sudamérica de los últimos 20, 25 años. Pasemos al siguiente Brasil. Brasil es Brasil, no hay mucho que hablar, no hay nada que hablar. Brasil es Brasil, ¿ok? Pasemos a la Argentina. La Argentina no es otra cosa que el fútbol total, ¿ok? Argentina tiene de todo. Comencemos por técnica, ¿ok? Tiene una delantera demoledora, ¿ok? Argentina tiene mucha fuerza. Argentina tiene bola parada, ¿ok? Argentina tiene la habilidad, además, de formar 6 o 7 selecciones. 6 o 7 selecciones. Sin que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta sean menos que la sexta o la séptima. Argentina representa el fútbol total. Argentina siempre tiene una muy buena defensa, ¿ok? Siempre tiene una muy buena volante y siempre tiene delanteros demoledores. Independientemente de que jueguen en los mejores países del mundo. Argentina tiene todo. Incluso Argentina tiene toque. Posiblemente no tiene el toque que tiene Colombia, que tiene Brasil o que tiene Perú. Pero Argentina, además, tiene toque. Argentina representa el fútbol total. Pero lo más importante de la Argentina es esa vocación por el fútbol. Esa pasión por el fútbol que hace que el fútbol sea una prioridad, ¿ok? Vamos con Paraguay. Paraguay. Paraguay lo que tiene es una muy buena pelota parada. Excelente pelota parada. Una condición física espectacular. Esa mezcla del europeo con el indio gaucho de esa zona del Iguazú es espectacular. Ha salido un sujeto muy fuerte. Un sujeto que entra a la cancha y te destroza. Y, sobre todo, algo muy importante en Paraguay, que son muy buenos de locales, ¿ok? En los defensores de Chaco. En el defensores de Chaco, perdón. Eso tiene Paraguay. Una pelota parada mortal. ¿Ok? Si Paraguay te sorprende con pelota parada, te reventaste. Paraguay te liquida, ¿ok? Además, Paraguay tiene más o menos todo lo que tiene la Argentina, pero un poquito menos, ¿ok? Paraguay también te practica de alguna manera el fútbol total, pero no al nivel de la Argentina por una razón no tiene la determinación que sí tiene la Argentina, ¿ok? Y ese es Paraguay. Pasemos entonces a Uruguay. Uruguay es la catedral del fútbol, ¿ok? En Sudamérica. Uruguay representa el fútbol con oficio, ¿ok? Uruguay implica ser profesional, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes observan a una sub-15 uruguaya, a una sub-17, a una sub-19 o sub-20, a un torneo de Goodwill o a una sub-23 preolímpica o a una selección nacional absoluta uruguaya, ustedes se van a dar cuenta que todas juegan igual. ¿Por qué? Porque el uruguayo sale a la cancha con un solo concepto futbolístico, el fútbol. Uruguay entiende, los uruguayos entienden de qué se trata. Algo muy importante, entender de qué se trata. Ahora bien, ¿qué cosa es Uruguay? Uruguay es un equipo que juega a la defensiva. Ahora, la estrategia de Uruguay es demolerte desde atrás, ¿ok? Todos los equipos uruguayos juegan igualitos. Ninguno varía. Todos. No importa que se cambie al técnico o que se muevan 150.000 técnicos. No importa cuál técnico sea, de la 17, de la 15, no importa. Todos los equipos uruguayos juegan igual, ¿ok? Es el fútbol con oficio. Es el fútbol profesional. Ahora, la estrategia de Uruguay es jugar desde atrás. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Tiene unos delanteros asesinos, animales, bestias. Eso es lo que tiene Uruguay. Ahí está la gran diferencia. A pesar de ser un equipo que juega a la defensiva, sabe que lo que tiene adelante son elementos para liquidar cualquier partido. En 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, te pueden clavar 2, 3 goles. Esos son los uruguayos. Ahí está la diferencia. El fútbol como oficio. Chile. Chile es un país muy interesante en cuanto al fútbol. El fútbol chileno comienza hace 25 años, ¿ok? Chile no tenía fútbol. Chile nunca tuvo fútbol. Sin embargo, hace 25 años aparece Salas y Zamorano y cambia el fútbol chileno. Chile lo que había tenido es una gran vocación por el fútbol, un enorme management, una cosa espectacular. Un management espectacular. Hasta habían organizado un mundial en el año 62. Pero nunca tuvieron fútbol. La historia del fútbol chileno tiene 25 años y aparece con Salas y Zamorano. ¿Qué sucede? Con la aparición de Salas y Zamorano, Chile irrumpe en el mercado internacional. Y de repente empiezan a aparecer muchos más jugadores. Y empieza a aparecer algo muy importante. No solamente la determinación, ¿ok? Para ganar. Sino la confianza. La confianza y la seguridad de que sí se puede ganar. Porque Chile no tenía, no tenía triunfos internacionales. Levantó una Copa América después de 99 años. Es mucho tiempo, ¿ok? Es mucho tiempo. Es demasiado tiempo. Ahora bien, ¿qué cosa es Chile? Chile son dos cosas, ¿ok? Muy importantes. Chile tiene un contragolpe, un contragolpe mortal. Mortal. Es la picadura de una cobra. Si Chile te agarra descuidado y te agarra de contragolpe, te liquida. Te liquida. Te liquida. Eso es lo primero que tiene Chile. Y segundo, tiene una dinámica muy explosiva. Cuando Chile agarra la pelota, sale así. ¡Bum! Salen todos. Todos y salen de una manera sincronizada. Eso es lo que tiene Chile. Porque Chile, si tú lo observas, no tiene el talento. Los jugadores chilenos no son tan talentosos, ¿ok? Pero tienen eso. Tienen eso. Y tienen ese coraje, por supuesto, ¿no? Para, para, una vez que agarran la pelota, salen con una fuerza demoledora que son capaces de pintar en la cara a cualquiera. Habían tenido un padrinajo sobre la Argentina de 60, 70 años y que le dieron vuelta hace tres o cuatro años. Ya le dieron vuelta, ¿ok? Bueno, vamos. Por 36 meses. De repente las cosas van a cambiar ahora con el Mundial. Pero, por 36 meses, los chilenos habían estado por encima de los argentinos. Lo cual es algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué otro equipo nos queda? Eso es Chile. Son dos, 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 eh, 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 dos condiciones, dos talentos, dos habilidades muy importantes, ¿no? Muy importantes. Esa, ese contravolpe mortal, ¿ok? En el beso de la cobra. Y, 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 por supuesto, esa dinámica explosiva fulminante. 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 Ecuador. Ecuador, Ecuador es el único país de Sudamérica que no tiene fulminante. ¿Ok? En Ecuador no existe el fulminante. Ecuador es un equipo que te agarra en el Atahualpa de Quito a las 12 del mediodía con un sol de la puta madre como este sol y te tira pelotazos hacia los extremos, hacia los laterales, para que de alguna manera saquen un balón a la 18 y alguno la termine por invocar. Eso no es fulminante. Finalmente eso no es fulminante. Es muy difícil que un sujeto de a pie que no sea ecuatoriano pague por ver a la selección ecuatoriana. Es muy difícil. Ecuador tiene que trabajar mucho, mucho, mucho. Hay algunas, este, excepciones, ¿no? Como Aguinaga, como Caviedes, que son jugadores de hace 20, 25 años, 15 años por ahí, que ya no están, ya no están en el fútbol ecuatoriano. Ecuador tiene que trabajar mucho. Ecuador lo que tiene son dos condiciones. Así como Chile tiene dos, Ecuador también tiene dos. Y que lo llevó a dos o tres mundiales en los últimos 20 años. Ecuador tiene dos condiciones que son muy importantes. Ojito, ojito, apúntenlas, ¿ok? Ecuador tiene fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza, ojito, no, 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 no un poquito, mucha fuerza. Ecuador tiene mucha fuerza. Y algo muy importante, mucha disciplina. Mucha disciplina. Si Ecuador llegó a tres, a tres, dos o tres mundiales en los últimos 20 años, fue por fuerza y disciplina. Disciplina y fuerza. Fuerza y disciplina, disciplina y fuerza. Esa es la razón por la que Ecuador llega a dos o tres mundiales. Bolivia, Bolivia, Bolivia. Bolivia reúne todas las condiciones que podría tener, por ejemplo, Paraguay. Sin tener la fuerza del paraguayo, por supuesto, ¿no? Bolivia tiene la altura de la paz, del Silesuazo. Tendría que ganar en la paz. Por lo menos nueve de cada diez partidos. Tendría que ganar nueve de cada diez partidos. Tendría que asfixiar a Uruguay, a la Argentina. Tendría que asfixiar a Paraguay. Y tendría que asfixiar, vamos, aquí más. Y a Brasil. Tendrían que quedar estrangulados. Y Bolivia no está logrando ese tipo de resultados. Bolivia tiene fútbol. No es el fútbol exquisito de, vamos, de Colombia, de Brasil, de Perú. Pero Bolivia tiene fútbol. Bolivia tiene de todo también. Incluso Bolivia patea de lejos. Pero patea de lejos, por supuesto, de larga distancia. En el Silesuazo. Pero no lo hace afuera. No lo hace cuando sale de visita. El problema de Bolivia es uno solo. No tiene convicción de ganador. Eso es lo que le falta al boliviano. El boliviano lo que tiene es un problema emocional. ¿Ok? Emocional. Ese es el problema del boliviano. Le falta convicción. 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 Convicción de que sí pueden ganar. De que sí pueden levantar una copa. Ese es el problema del boliviano. La falta de convicción. Perú. Pero es una combinación de historia. De historia. Como un reencuentro con su fútbol. Perú era uno de los líderes hace 40 años. Junto a Brasil. A la Argentina. Uruguay. Perú era uno de los líderes. Pero lo perdió por razones diversas. Perdió ese liderazgo que tenía. Lo interesante. Lo interesante es que. Y lo que describe al fútbol peruano. No es otra cosa que. Un toque excepcional. Un toque brillante. Único. Incomparable. Un toque demasiado exquisito. Un toque gourmet. Haciendo un parangón con su comida que es riquísima. Un toque gourmet. El toque peruano es un toque de chef. Es una cosa excepcional. Lo que uno ve en la cancha. Uno dice. Dios mío. ¿De dónde salió? Porque ustedes me dirán. Sí. Pero la Argentina también tiene toque. Sí. Pero no. No es ese ilvanado tan delicado. Tan el grado de dificultad. Eso es otra cosa. Cuando el Perú toca la pelota. Es una cosa que la gente tiene que levantar y decir. Mierda. ¿Qué es eso? Pero a Perú le ha faltado definición. En los últimos 25 o 30 años. No ha tenido esa fuerza para definir. Le ha faltado un poquito de convicción. Pero finalmente de la mano de Areca. ¿No? Técnico argentino. Y producto de haberse encontrado con un grupo de chicos interesantes. ¿Ok? Con muchas condiciones. A pesar de no jugar en equipos de primerísimo nivel. De primerísimo nivel. Llámese el PSG. O el Manchester United. O el Madrid. O el Barça. Perú ha logrado reencontrarse con su fútbol. ¿Ok? Perú. No es otra cosa que. Muy buen toque. Muy buen toque. Muy buen toque. Muy buen toque. Un toque excepcional. Y. Esa disyuntiva. De entre pateo o no pateo al arco. Porque lo que le ha faltado a Perú. Ha sido arco. Eso es todo. Para psicólogos de futbolistas. Una descripción. Su cinta. De lo que son las 10 selecciones de Sudamérica. ¿Me olvidé alguna? Por favor. Recuérdenmelo. Cosa que la describo en un siguiente video. Yo soy Miguel. Para psicólogo de futbolistas. Desde Brickle, Downtown Miami. Después de haber salido de la iglesia First Miami. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.